Las brigadas del Ministerio de Obras Públicas realizaron este sábado trabajos de higienización y desinfección en las instalaciones del Mercado Nuevo de la Terminal de la Avenida Duarte, así como en otros lugares de interés público del Gran Santo Domingo. Esos trabajos que forman parte del esfuerzo que realiza el gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus, se llevan a cabo de conjunto con la Alcaldía del Distrito Nacional y la Corporación de Acuaducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, entidad que suministra el agua utilizada por los camiones que participan. El Mercado Nuevo es un establecimiento y a la vez centro de acopio de camiones que proceden de distintos lugares del país cargados de diferentes productos agropecuarios. También allí confluyen cientos de vendedores y compradores que surten sus pequeños negocios diseminados en el Gran Santo Domingo.